En esta edición de las Creative Talks Podcast, como cada año seleccionamos nuestro top 5 de series más importantes en el año. Además, preguntamos en las redes sociales cuáles eran tu top 5 de series, así que las discutimos todas. No te pierdas esta edición de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y en esta ocasión de las series que más nos gustaron en este 2021. Como cada emisión, le doy la bienvenida a John Black. Sí, estas ediciones ya son de fin de año, ya no vamos a estar metiéndonos durante un mes en los temas habituales de lo que hacemos en las Creative Talks, pero sí un recuento, Fer, de las cosas que hemos visto, que nos divirtieron, que nos dejaron algo. Y en este caso, como tú lo mencionas, vamos a hablar de las series que definitivamente fueron las más importantes del año para nosotros. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana. Antes de comenzar, quiero poner una nota al pie, que seguramente van a notar que en mi listado, y ojo, no me estoy justificando, al final es desde nuestra perspectiva, pero yo lo noté antes de comenzar a grabar. Mi listado este año está súper emocional, o sea, como que los años pasados había estado mucho más de buscar respuestas en las cosas gráficas o en los materiales audiovisuales, en este caso las series, pero este año como que me dejé envolver por mi parte más sentimental, y lo estoy notando, y no sé si a ustedes les pasó, pero quería compartir antes de comenzar este tema. Y ahora sí, vamos a comenzar. Yo voy a comenzar, yo las organicé en orden, vamos a mencionar solo cinco, y en el número cinco está What If, que es esta serie que lanzó Marvel, ya sé, es esta serie mainstream, si lo quieren ver así, pero me encantó. Como ustedes ya saben, What If es parte de nuestra filosofía, desde que creamos Blackboard, esta posibilidad de plantear escenarios, de qué pasaría así, y me encantó que Marvel nos lo llevó, nos lo trajo a nuestras pantallas, y las posibilidades que se plantearon, sobre todo en los capítulos de Doctor Strange, me fascinaron. Creo que también hay por ahí algunos capítulos, Fer, que realmente nos llevaron a cuestiones muy interesantes, y pese a que es este tipo de series, la verdad es que no cambiaron nuestra vida, nos dieron una postura distinta de un universo paralelo, y eso es interesante, y sí, tienes razón, tu quinto lugar a mí me encantó mucho. No está en mi listado para no coincidir, pero me encantó también. Como en la edición del año pasado, habíamos dicho que sí, nos encantaba, por ejemplo, Big Little Lies y Don't Do In, pues la verdad es que nueve perfectos desconocidos, sí, a mí me encantó, creo que la vimos en Amazon Prime, y me gusta, además soy fan de Nicole Kidman, y me gusta mucho el planteamiento, en algún momento Black School como proyecto, pensábamos que teníamos que construir un lugar aislado, en una playa virgen, donde metiéramos a gente que fueran pocos, pero que la calidad de vida académica que viviéramos en ese lugar fuera intensa, y totalmente fuera de los libros o modelos académicos disponibles, creo que me vi reflejado en Nuevo Perfectos Desconocidos, porque justamente son personas que iban a buscar un tipo de respuesta o a resolver un tipo de problema en ese lugar apartado, aunque se sale de control, evidentemente, The Tranquilium House es definitivamente como un ejercicio que me llevó a pensar qué pasaría si hacemos mal Black School, y se saliera de control, y me vi totalmente reflejado en esta serie, Fer. A mí me gustó, pero ya se me olvidó incluso muchas cosas, entonces también me baso en eso para evaluar mi listado, es como si todavía lo recuerdo y lo tengo fresco, y sé exactamente qué se trató, lo guardo, y si no, se me olvida, pues no está en mi listado, y ya está, la verdad, ya se me había olvidado. ¿Cómo puedes olvidar a Nicole Kidman? No, ella no, ella siempre está en mis sueños y en mi corazón, pero la serie sí, la verdad, ya no me acordaba. Ahora voy a pasar a la número cuatro, y para mí la número cuatro fue escenas de un matrimonio. Agárrense, amigues, que esto está muy cañón, o sea, esta serie neta me ha hecho llorar, me ha hecho reflexionar, y sobre todo me gustó muchísimo, porque muestran esta parte de vivir en pareja, bueno, el nombre es matrimonio, pero al final del día es la vida en pareja, que está como muy romantizada en muchos aspectos, y que tampoco tiene que ser perfecta, y que por otro lado tampoco tiene que ser tóxica como para no funcionar, no sé, como que hay un balance de muchas verdades planteadas en la serie, además la hipótesis, o bueno, no es una hipótesis, sino más bien la forma en la que está grabada, de que justo sean escenas y están en un set de filmación, eso le da todavía más este como hiperrealismo en el sentido de, pues sí, a veces muchos matrimonios, muchas parejas son una puesta en escena, y en muchos sentidos lo es, y no está mal, y es como que me gustó mucho ese planteamiento de la parte humana, les dije que las series de este año fueron muy cercanas a temas de relaciones, sentimientos, emociones, y por eso me encantó esta serie. A mí, Fer, esta serie sí también me movió también. Algo que me gusta era el arranque de cada episodio, era... Sí, justo, que parece una puesta en escena. Sí, cómo estás viendo la parte trasera, el armado, la gente trabajando como en el set, y de repente, pum, switch a personaje y vámonos, te dejan entrar a la vida de lo que estaban viviendo en ese momento, y se sentía mucha intimidad, que en los primeros minutos te decía, oye, es ficción lo que vas a ver, pero de repente a los dos minutos de estar en personaje, olvidabas que era una puesta en escena, y sentías totalmente cercano a lo que estaba ocurriendo. Y lo que más me encanta es que es de esas series que solo necesita un par de actores, o sea, sé que hay más personas actuando, pero me refiero a los protagonistas, son dos personas, dos personas que hablan temas de amor, de odio, de deseo, de monogamia, de matrimonio, de divorcio, de qué significa estar en pareja, de cómo vas cambiando, y esta parte de te casas con una persona, pero esa persona va cambiando, se va a convertir en otra, y no sabes si esa versión o esa nueva versión de esa persona te va a gustar. Es muy cruda, es muy real, y por eso es tan cercana, se siente como que te engancha cada conversación, cada cosa que van a decir, o incluso los silencios que se vuelven como eternos. No, está muy bien relatada, me encanta, yo no sabía que existe una versión previa, y que esta es como la segunda vez que se hace, no he visto la primera, así que no puedo decir nada al respecto, yo me quedo con esta, me encanta, me encanta cómo está hecha, todo está increíble, sé que es una adaptación de una miniserie sueca de 1973, que lleva el mismo nombre, que es la original, pero me encantó esta versión, la verdad, y los actores, o sea, llegó un momento que a ella la odiaba, y a él luego también, o sea, no sé, me enganchó muchísimo, me encantó. Mi siguiente serie es Invincible. Cuando nos pusimos a ver este cómic animado, la verdad es que no tenía ninguna expectativa, no me llamaba la atención siquiera, cómo estaba diseñado el personaje, no leí nada anteriormente. Luego me enteré que detrás de este proyecto estaba Robert Kirkman, que a los que les gusta The Walking Dead, pues él estableció todo este lenguaje de cómics y historias, así que Invincible narra la historia de un superhéroe que está en proceso de hacerlo y está en entrenamiento, y su papá, que es el máximo superhéroe del planeta, está justamente entrenándolo, y de repente se sale de control. Si no lo has visto, esto es un planteamiento interesante, de qué ocurriría con un superhéroe que no está idealizado en la imagen de que es un tipo ético y que es el tipo mejor, increíble de este planeta, sino un tipo que realmente tiene su propia agenda y tiene sus propios objetivos de por qué se está comportando de esa manera y qué significa para él su hijo, porque más allá de lo que nosotros tenemos en la Tierra como planteamiento familiar, para él es un simple proyecto que viene haciendo, ya no digo más, pero tiene su propia agenda y cuando te enteras, wow, es muy ruda, es cruda, habla de la humanidad y sus errores y sus puntos de vista y desde otro punto de vista de alguien que no es de la Tierra, Invincible nos dejó eso, nos dio estas voces para entender de distintas formas cómo nos vemos y nos sentimos como humanidad. A mí me encantó, Fer. A mí también me encantó, pero fíjate que no la puse acá analizado, en primer lugar para no repetir, pero no llegó a mi top 5, igual en mi top 10 se queda, pero no estaba en mi top 5, igual por lo que les estoy contando, que yo estuve muy emocional y eso rompía con esa parte y como que dije, bueno, ya, no quiero más violencia en mi vida, por ahora más de la que consumimos y vemos qué está ocurriendo en el mundo. Mi lugar número 3 es una serie que se llama Sea, como ver en inglés. Me encantó. En primer lugar, tengo que confesar que al inicio no quería verla porque sale Jason Momoa y dije, ay, qué pinche versión de Aquaman o lo que sea, es este güey otra vez aquí, ¿no? Pero gratamente me sorprendí porque es la primera vez que veo de verdad actuar a Jason Momoa y no parece un personaje de Marvel. O sea, me encantó porque es otra perspectiva y la historia va de un futuro distópico, pero en este futuro distópico, en lugar de irse al lugar común de la tecnología y de todo esto, resulta que los humanos hemos perdido uno de los sentidos más importantes, la vista, y por eso se llama así la serie. Y me encanta ese planteamiento, me encantó, pues no voy a decir su originalidad, pues sabemos que no hay nada original, pero esta nueva perspectiva propositiva sobre ver el futuro desde una visión distinta en la que no estamos ahí con robots y autos voladores, sino por el contrario, estamos huyendo de ese mundo. Es más, perdimos la vista y tenemos que desarrollar otras habilidades y es muy convincente la actuación de todos los personajes, sobre todo de la familia principal, es muy convincente y en ese mundo ver o hablar inclusive de ver es una herejía y qué pasa con el conocimiento, con los libros, con la forma de vida, con los otros sentidos que hay que desarrollar. Me encantó, me encantó la ambientación muy bien, los actores muy buenos. Esta es una historia muy bien hecha y muy simple, me refiero a no es pesada de ver, pero toca temas muy profundos. En esos temas profundos, para mí en lo personal, me parece que retrata lo que está pasando hoy, Fer. O sea, hoy la gente no ha perdido la vista, pero no es capaz de observar. Creo que estamos en un momento en la sociedad donde sí seguimos atrapados en la línea del tiempo, del presente, donde un virus sigue amenazándonos, donde cada nueva variante sigue causándonos temor de que se repita nuevamente la historia, pero no hacemos nada distinto. No aprendimos a observar, a entender, a dejarnos analizar por los datos que hay. Y creo que esta sociedad que está ocurriendo dentro de sí nos deja ver el comportamiento de la humanidad ahora que sí podemos ver, solo que estamos ciegos. Yo la vi como un paralelismo, como una crítica a lo que estamos viviendo actualmente. Y ciertamente, el acceso al conocimiento es una herejía porque hay grupos de control en donde ellos sí tienen el control de todo el conocimiento y los que analizan ese conocimiento son quemados, son juzgados. Se parece mucho a la sociedad que tenemos hoy y eso es muy fuerte de ver en una serie donde si encuentras ese paralelismo, es doloroso y revelador. Estoy totalmente de acuerdo contigo y sí, puede verse de esa manera también, como una analogía o un paralelismo de lo que estamos viviendo actualmente. y creo que de lo que en general hemos vivido con el tema del rompimiento del status quo, no siempre existe un grupo de personas que quiere mantenerlo versus otro grupo de personas que quiere explorar y ahí es donde entra pues esta fricción y se desarrollan diferentes historias, entre ellas pues esta serie de sí. Mi serie que sigue es una influencia tuya, Fernanda Rocha. Ay, ¿ahora qué hice? Finalmente sí terminé abrazando a Foundation. Yo sigo enamorado de la historia que están contando. Tú sí leíste el libro, tú cada vez que digo ah, sí me está gustando, tú me volteas a ver como en serio, John. Es que yo no leí el libro, discúlpame. Estoy entrando, primero tenía esta aberración al trabajo de Isaac Asimov. Es que fue realmente ese planteamiento de que en la misma línea del tiempo hay tres personas que tienen edades distintas, uno en la edad de niño y que está creciendo, una en su edad madura y otro en su edad final y ya en la vejez, que son la misma persona, son clones de un original que están gobernando en la misma línea del tiempo y cada uno tiene una aproximación distinta desde la experiencia, la data y la postura que tiene cada uno de ellos para gobernar todo un imperio. De hecho, se llama Imperio. Esa idea a mí me vuelve loco, ¿verdad? Me parece algo muy inteligente, pero evidentemente en la serie todo el tiempo está siendo analizada, criticada. De hecho, toda la parte de estar en contra de ese movimiento también es sumamente interesante, pero no había pensado lo interesante que es tomar decisiones desde esos tres ángulos. lo hemos platicado en el podcast, hemos crecido en la línea del tiempo, inclusive hay películas que cuando la volvemos a ver es totalmente distinta a la lectura que tenemos del mundo porque ya crecimos, no somos la misma persona y creo que Foundation me deja entender qué ocurriría en esta sociedad hipotética donde sí ocurre un sistema de ese tipo imperial. Bueno, y solo como nota esta idea que es la que te gusta, pues esa idea ni siquiera está en la historia original, o sea, el imperio es el imperio, pero no es este clonación eterna y infinita de la misma persona o del mismo ser, porque ni siquiera sé si llamarlo persona, ¿no? Pero bueno, el punto es, en esto no estoy de acuerdo contigo en el sentido que a mí no me, ya, o sea, al principio y sé que lo dije y está grabado, me encantó, me encantó cómo empezó, yo estaba súper emocionada, súper entusiasmada, estaba yo así de, güey, qué increíble, están haciendo todo esto, qué bueno que se tomaron algunas libertades de cambiar algunos personajes que eran originalmente del sexo masculino y llevarlos al sexo femenino y además de mujeres, gente de color, etcétera, pero de repente todo se derrumbó. ¿Y por qué digo que se derrumbó? Porque justo lo más importante de la historia de la fundación pues es la psicohistoria, ¿no? Que ese es el plantamiento desde mi punto de vista el más atractivo. No solamente porque está basado en una ciencia ficticia, sino porque, pues por la trascendencia que ese tema podría tener a la humanidad, que es el hecho de poderte anticipar o incluso predecir el comportamiento humano que a mí me parece eso fantástico, ¿no? Maravilloso. y, híjole, creo que de repente, desde mi perspectiva, la historia se comenzó a volver muy condescendiente en el sentido de, uno, no siento que realmente se pudo focalizar en ningún personaje y lo entiendo, son muchos personajes en la historia y está ocurriendo en diferentes líneas de tiempo, pero al final del día, pues ese era el reto, ¿no? Ese era el reto a resolver, que pudiera sintetizar y poner en una serie, pues, todas estas cosas que Asimov logró plasmar a lo largo de sus historias y de repente en esta condescendencia de, ay, queremos mostrar el lado humano de X personaje y es como, no, porque lo más importante de la historia no era mostrar el lado humano a las personas, pero entiendo que eso se tiene que hacer porque es una serie y las series venden porque la gente nos enganchamos con los personajes, o sea, entiendo que hay que hacerlo, pero creo que no lo pudieron resolver bien, es más, ni siquiera lo pueden resolver, o sea, si es la primera vez que estás viendo esto y no has leído los libros, no sé si realmente lograste engancharte con algún personaje, ni siquiera, no sé, no estoy conforme, creo que lo que, lo que perdieron es la astucia que se plasmaba, o sea, al final del día en la fundación, lo principal era prevalecer la fundación y las personas que estaban en esa fundación eran los más capaces de su momento, los más inteligentes y no se doblegaban ante sus emociones porque no había tiempo de eso, o sea, estaban viviendo un momento de crisis, de que tenían que entregar la vida en ellos, o sea, era algo crítico y aquí como que están un poquillo blandengues en ese aspecto, entonces como que les gana el amor y la corazonada y eso es lo que a mí me disgustó, perdónenme, yo estaba muy contenta pero pues que no es mi culpa que esto se haya ido para ese lado y bueno, pues ojalá, ¿no? que si hay otra parte de esta serie pues que se componga y si no, bueno, pues fue un gran ejercicio al menos visual, creo que ahí es donde lo logran, pero era difícil, o sea, también no esperaba mucho en el sentido de que sé que es algo complejo, o sea, lo estoy diciendo desde mi postura como consumidor pero entiendo que desde la postura del creador debe ser muy complejo traducir a un lenguaje de serie una obra tan importante, entonces, bueno, o sea, así es como yo me quedo. Ahora, vamos a pasar a mi número dos que es la de cosas por limpiar, como se llamó en español, me encanta esta historia, hablamos en su momento en este podcast de ella y sobre todo porque pues reconozco y acepto y confieso que me vi totalmente identificada con la historia de la protagonista, ¿no? En muchos sentidos, en muchos sentidos desde el punto de vista de ser mujer desde el punto de vista de en su momento ser pareja de alguien que te violenta y que además no te das cuenta y lo difícil que es salir de ahí y sobre todo como que la crítica social de lo que se espera que tú hagas en ese momento, de la falta de apoyo de tu familia cuando estás en el peor momento de tu vida y que sientes como que como que no vas a salir nunca de ese agujero inmenso en el que te encuentras y sientes que la vida se te viene encima y que tienes esta sobreexigencia social pero además tu propia sobreexigencia de lo que esperas ser de ti misma para ti misma y en este caso obvio no me identifico ahí porque nunca he tenido hijos pero a todo esto agregarle una capa más que es tener una hija una vida que depende de ti híjole se me hizo súper dura súper cruda y más como todos ya sabemos a este momento que está basado en una historia real entonces como que dices claro o sea estas son cosas que vivimos las mujeres en muchos sentidos a lo mejor no de la misma manera a lo mejor no todas hemos tenido que limpiar casas o ganarnos la vida en este mundo de la limpieza pero de alguna forma u otra creo que en particular las mujeres hemos tenido que encargarnos y hacernos responsables de un buen de cosas que exhiben en la serie y que son muy sutiles o parecieran serlo pero son muy trascendentales son muy profundas son muy dolorosas me encantó me encantó la forma en la cómo contaron la historia cómo respetaron la historia original la perspectiva de una mujer que está viviendo esto y cómo va creciendo y de alguna forma deconstruyéndose en muchos sentidos para convertirse en la mujer no voy a decir fuerte porque al final creo que no ese es el punto que te transformes en algo en fuerte sino en alguien que acepta su vulnerabilidad y desde ahí puede compartir con el mundo y compartirse con el mundo creo que eso fue maravilloso me encantó en mi caso cuando la vimos fue dolorosa en muchos sentidos fue wow qué más le puede estar pasando a este personaje y saber que esto fue sólo una narración de lo que lo que le ocurrió en la vida real cuando eres espectador y te das cuenta de los problemas obvios de los errores obvios que hace de repente te cuestionas a ti mismo y dices bueno en qué momento en qué momento mi vida aprende de esto en qué momento cometí errores obvios que si me viera dijera wey no lo hagas y de repente te das cuenta que esta obviedad este sentido común esta voz que te habla realmente te está dando datos importantes de no hacerlo o sí hacerlo y en la historia este tipo de historias terminan siendo inspiradoras y más esta lucha de género de cómo todo el sistema se volca de repente a la parte masculina y la apoya y de repente ella tiene todo en contra la sociedad las leyes y tiene que hacer de todo para poder equilibrarlo y es no es justo no es una competencia justa y lo que hace esto es evidenciar no solamente el tema social sino también cómo está el tema político alrededor de este tipo de casos muy fuerte y en algunos casos hasta comenzamos a jugar y a meternos tan adentro de los personajes que replicábamos eso en la vida diaria que teníamos fue muy conmovedor Fer y finalmente una serie de la cual no esperaba nada es más ni siquiera la quería ver aquí un poco John me convenció de ándale vamos a verla ya una oportunidad y ya y no saben qué agradecida estoy de que eso haya sucedido de esa manera y estoy hablando de Ted Lasso no manchen o sea es algo que no te esperas es como sabes como un trago que dices ay no me voy a emborrachar y dos doritos después estás pero si no así me sentí con esta serie solo que en lugar de embriagarme lo que hizo me llevó a muchos lugares me llevó a la parte de todavía tener fe en la humanidad y de cómo hay personas que existen y que se comparten con los demás desde la perspectiva de la bondad y de de tratar de equilibrar la balanza de tantas cosas malas que vemos en general en la humanidad y de repente te topas con este personaje principal que es Ted y su visión del mundo y cómo actúa y hacia dónde va y no es que de verdad es que está muy cañón y también la otra parte del lado oscuro donde una persona que es tan buena y que siempre está feliz y que trata de dar lo mejor de sí misma pues por dentro también tiene su propia lucha sus propios problemas inclusive pareciera que por dentro está destrozado y creo que eso es lo que a mí más me hizo empatizar con cada uno de los personajes obviamente más con Ted porque es el personaje principal pero con todos me encantan las series que logran mostrar y evidenciar de manera tan sutil el comportamiento humano en el sentido de que no es que una persona o un personaje sea bueno o sea malo es las dos al mismo tiempo y eso me encanta porque eso somos o sea admitamoslo en algunas cosas hemos de ser muy buenos y en otras somos malos de maldad o sea y está bien sentir eso y está bien porque son parte de las expresiones y sentimientos humanos que están intrínsecos y no podemos decir ay yo siempre voy a ser 100% bueno hay circunstancias que te cambian que te hacen tomar otras decisiones de las cuales tú mismo no te creías capaz o sea me gusta mucho cómo abordar y desde un tema que es sencillo de entender porque pues desde los deportes en este caso desde el fútbol y también cómo se van desarrollando cada uno de los personajes me encantó me encariñé con todos este no como que si pienso en la serie pienso en todos los personajes cada uno de ellos tenía su peculiaridad que me encantaba o con la que me identificaba o otra que criticaba y señalaba y decía ay este güey lo odio y me desespera o etcétera y creo que cuando una serie logra eso está increíble y me encantó de verdad estoy muy contenta con esta serie son varias temporadas nos las aventamos todas y no me arrepiento de un solo minuto que le invertí si como que cuando ves a Ted Lasso y aparecía en opciones para ver decías no gracias como que visualmente el personaje era como Cándido Pérez es como es como de no gracias no quiero ver Cándido Pérez en inglés y luego de repente tu único referente de series de fútbol pues estaba no sé Club de Cuervos y tampoco es como que soy tan fan entonces como que no había tanto tanto que ver pero de repente ver al CEO de Apple decir soy fan de Ted Lasso y decir espera un momento él claramente no vería Club de Cuervos ni Cándido Pérez y fue con le dimos una oportunidad coincido contigo Fer es cómica es una novela cómica pero que no exagera es una comicidad constante de referencias geek y de referencias muy inteligentes autores novelas películas series para poder entender cada broma que Ted hace o la sustancia de cada referencia de Ted requiere un bagaje de al menos su edad cuarenta y tantos años de haber entrado en esa cultura pop ecléctica puedo decirlo de referencias occidentales totalmente y de repente metidos en un club de fútbol en donde cada persona tiene su ego cada persona es tratada desde un punto de vista excelente en la narrativa hay un mexicano que proviene de un club del norte del país hay muchas cosas ocurriendo fascinantes y de repente te das cuenta como tú dices Fer de este lado bueno y lado malo inclusive hace menos de 24 horas me di cuenta lo malo que soy Fer me dijo wey es que al final eres malo me quedé pensando mucho y la referencia con Ted fue contundente para mí porque es que no nos convertimos en malos exacto creo que es que no hay como eres totalmente bueno o eres totalmente malo y este señalamiento que le decía a John un poco de contexto si no la gente va a decir es que John sufre mucho al lado de esa mujer sino que yo le decía en esta característica que era una discusión que teníamos en esta característica eres malo o sea hay maldad en ti y está bien o sea no es como ay ya exiliado de la sociedad y yo lo que le decía a John acepta eso o sea acepta que en esta parte nunca te vas a sentir cómodo no vas a tener bondad no vas a poder reaccionar con bondad y solo hazlo consciente y eso me gusta de esta serie que es como hay veces que los personajes se portan mal no porque sean malos sino porque están en ciertas circunstancias que nunca creyeron estar y tomaron decisiones que en su momento creyeron correctas pero pues no lo eran yo defino una cosa creo que la maldad de una persona está en función de su conocimiento es decir cuando tú te conoces tanto cuando tienes tantas referencias cuando has comparado tanto cuando has cometido tantos errores te das cuenta que la definición que tienes ahora de la vida cambia ahora de tanto que conoces de tanto que te conoces solo dejas pasar las cosas que si quieren que te pasen y ya expulsas todas las que no esa definición o esta capacidad de decir si no si no de repente de cara al status quo puede ser pura maldad y más sabes que John más de cara al status quo creo que de cara a cualquiera o sea lo que es bueno para mí puede ser malo para ti o viceversa y eso imagínate por los millones de personas que somos en este planeta pues obviamente cada quien va a percibir la maldad y la bondad por eso yo creo que es muy limitativo vernos solamente como una dualidad de buenos o malos no o sea es que a veces somos todos y en ese digamos que si esto lo viéramos como un espectro de colores entre el bueno y el malo hay millones de colores hay un pantone extenso en donde a veces eres muy rojo a veces eres muy amarillo a veces y eso me gusta porque en la serie lo hacen de manera muy sutil o sea como que como dices tú la serie es cómica pero entre risa y risa de repente te dan un golpe que dices oh no y eso me encanta cuando la comedia es lo suficientemente poderosa como para hacerte sentir cosas y que te identifiques y que digas pues es que si la neta yo he sido esta persona o me he comportado de esta forma y además me encanta la combinación que hacen del humor estadounidense y el humor de Reino Unido o de toda esa región del mundo me encanta fíjate que esto de más tiempo estamos dedicando ahora en este listado estamos hablando mucho de Ted Lasso por su capacidad de hacer un appointment señalamientos y de como ese señalamiento afecta o no tu comportamiento porque te ve reflejado y creo que constantemente Ted Lasso está dándonos esos reflejos ¿sabes cómo me sentí Fer? como cuando descubriste por primera vez los Simpsons no desde el punto de vista de consumo de los Simpsons sino de lo que los Simpsons estaban señalando o sea hubo un momento en tu vida en la que solamente te dejó de gustar los Simpsons y ahora comenzabas a entender y a leer a los Simpsons porque lo veías en la sociedad en la cultura en los datos en las cosas que ocurrían y de repente Ted Lasso se convierte en esta constante que es capaz de hacerte reír o es capaz de decir espera un segundo cosas que disfruté de Ted Lasso aunque sabíamos que era una maldita serie ¿no? nos emocionaba lo que ocurría en la cancha y de repente yo ya estaba brincando de talalalalalala ¿sabes? estábamos gritando porque tocaban esa canción festejábamos los goles de repente sí como si fuera real eso me encantó nos envolvió demasiado nos envolvió y de repente ya estábamos diciendo oh fucking 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 todo fucking por culpa de uno de los personajes etcétera creo que es una serie disfrutable y la verdad si la ves solo no te va a gustar tanto que verla al lado de alguien sí yo creo que también es una se vale ¿no? hay series que son como para que tú y tus propios monstruos reflexionen pero esta serie creo que se disfrutaría mejor si tienes con quien compartirla o sea es muy divertido porque pues porque de eso se trata ¿no? además la serie apunta a eso a cómo actuamos en colectivo las tribus y si estás con alguien pues está perfecto los rituales sí los rituales también la verdad es muy bonita serie y me encanta porque los capítulos son muy cortitos entonces aunque son varios capítulos pues te los puedes ir aventando ahí rápido la verdad está muy bien me encanta quiero mucho a Ted y me encantó pero no te diste cuenta pero tú diste dos recomendaciones al hilo y ya te quedaste sin recomendaciones porque esta era tu número uno ¿sí? ay sí por supuesto discúlpame me fui como hilo de media bueno pues yo voy a dar mis dos al hilo mis dos más importantes y tú yo me quedé sorprendido porque una de tus recomendaciones pensé que iba a ser esta succession es que te dije a ver por eso lo advertí desde el inicio me gusta succession pero ya o sea ya me cansé de la maldad yo apele a los mejores sentimientos de la manera no me digas que no vives al límite en cada episodio sí la verdad no me digas que no te enojas pues igual para que no se repitiera no succession es la número dos de mi listado tengo que darte un contexto a mí me encanta el movimiento de los medios de comunicación soy comunicólogo fui comunicólogo amaba el periodismo y entendía muy bien cómo funcionaba la parte de los dueños de los medios ahora es una historia que te lleva a qué pasa con ese grupo de medios esos dueños de estos grandes medios enfrente de una nueva revolución tecnológica y del pleito interior que tienen para ver quién se queda con el poder es brutal es una carnicería intelectual de pendejada tras pendejada que se hacen unos a los otros y te sacan lo peor de la humanidad por un lado los logras ver y dices qué porquería de vida viven pero por otro lado te fascina las tonterías de su estilo de vida y las cosas que ocurren hace mucho había una serie que se llamaba dirty sexy money que era muy parecida solo que no se dedicaban al mundo de los medios de comunicación y succession es esto ya es una temporada 3 esto no es la 1 no era temporada 2 temporada 3 ya no me acuerdo es la 2 es la 2 es la 2 perdón pero en verdad me vuelve loco se parece mucho también a otra que en paralelo no está en este listado pero es muy parecida y ver las 2 en la misma línea de tiempo funciona se llama The Morning Show está en Apple TV cuando ves The Morning Show y ves Succession te das cuenta que es casi en la misma historia solo que con enfoques distintos pero Succession me parece fascinante los personajes cuando te enojas con Roy es wow es impresionante Logan Roy es impresionante también Kendall y las tonterías que hace las excentricidades también la fiesta de su cumpleaños la opulencia opulencia es increíble creo si tienes razón o sea es muy buena y el casting es muy bueno o sea de verdad tú ves a los personajes y si sientes que ellos son Brian Cox haciendo Logan Roy es brutal es como el padrino es un nuevo padrino esto es más como un padrote más que el padrino pero bueno sí y algo que me duele mucho es la actuación no no la actuación sino como trata también el papel de la mujer dentro de este patriarcado ¿no? este nuevamente está en la estructura del poder el patriarca el sistema económico y político alrededor no deja pasar a las ideas o a la equidad de género no pero sabes que a mí también me impacta esto también esto que mencionas pero más allá de eso también el tema de güey de que estás dispuesto a morir con tal de aferrarte y tener la razón de tus ideas de tu machismo de tu todo ya es como güey ya ni siquiera tú mismo te importas o sea eso me pareció y lo más fuerte de ese grupo de personas o de cualquiera que tiene una compañía donde ha bajado dinero y está sentado en la mesa de administración otros dueños de la compañía te das cuenta que tú no eres dueño de tu compañía te das cuenta de que eres un esclavo sí eso es doloroso y eso también una foto del sistema de emprendimiento capital que tenemos hoy es ajá qué rico opulencia pero al final te tienes que arrastrar en cada junta de reunión porque te pueden votar y te sacan es como va y dejas de ser el CEO aunque tú comenzaste ese modelo de negocio es impresionante cómo cómo captura esta zona ridícula de entender cómo funcionan las compañías en ese sistema capital y hablando de mi serie número uno y que se los dije cuando la reseñamos por primera vez en Scraved Dogs solos puf solos esto está disponible en Amazon Prime y yo ya lo dije me parece una locura que te dejen durante un capítulo meterte en la vida de distintas personas como una mezcla entre Twilight Zone pero con un poco de Black Mirror viendo historias que sí tienen que ver con futuro porque estamos viendo la tecnología ser parte de la narrativa pero la actuación de cada una de estos seres que actúe en cada capítulo me parece lo más sobresaliente del año yo sigo vibrando y recordando las historias que fueron narrando en cada uno de estos capítulos es un ciencia ficción humanista es una narrativa de última frontera es wow a mí la verdad por más que vi series a lo largo del tiempo de 2021 no lograban superar la emoción que sentí cada vez que me exponía a un nuevo capítulo claro hay mejores capítulos que otros en solos pero cada uno de ellos tenía una dosis eléctrica y no sé de repente ver a Morgan Freeman de repente aparecer también y que le den un papel interesante en una en un capítulo es es muy interesante en verdad creo que es una de las series mejor logradas del año amé esto y esperaría que el 2022 fuera tan sorprendente emocionalmente como ver algo parecido a solos pues de esta serie mi único comentario es coincido contigo me gustó pues esta propuesta ¿no? de este actuar solo de cada uno de los actores que además obviamente el elenco no son cualquier actor son actores que ya tienen una carrera pues mucho muy destacada pero al final el por qué no estuvo en mi listado es porque creo que que sabes qué pasa como que la realidad ya nos superó tanto o sea han pasado tantas cosas en el mundo real que creo que esa historia ya se quedó corta de ese mundo real eso es lo que un poco lo que me pasó pero reconozco que está muy bien hecha está muy muy linda algunas historias muy abrumadoras y bien bien coincido que fue una gran gran serie Fer fuera de este listado porque ya dijimos las mejores 5 y 5 y el objetivo es que no se repitieran entre nosotros ninguna sino que chiste pero hay dos dos que dejé fuera pero que no la voy a reseñar solo la voy a mencionar creo que hubo un fenómeno del año que ya no nos dio tiempo de meternos a ese fenómeno del año Arkane esta serie de Netflix que nace de una historia de un videojuego que de alguna manera tú y yo cuando estábamos metidos en League of Legends seguíamos como iba creciendo esa comunidad desde la pandemia un año antes vimos una final en Francia con un estadio repleto de personas y dijimos que carajos está pasando y de repente un grupo de K-pop tomando la música de esa final en el Final Tournament de League of Legends y la gente es como oye que fenómeno está ocurriendo y hoy casi 4 años después de hecho lo platicamos en el FBS con cuidado con esto que está ocurriendo esa comunidad logra trascender la narrativa y logran hacer una serie animada que nosotros ya vimos el capítulo 1 y visualmente es espectacular y la verdad yo necesito más tiempo para haberme terminado de ver toda la serie pero lo que estoy tratando de retratar en lo que estoy diciéndoles es la narrativa ya no inicia de un escritor que se le ocurre un mundo fantástico la narrativa inicia de alguien que escribe un videojuego crea una comunidad se crean personajes increíbles dentro de esa comunidad nacen nuevos personajes y de repente llegan al mainstream a través de Netflix Fer formidable es muy chistoso que lo comentes porque yo exactamente en mis notas aquí en mi post-it y bueno ustedes no lo ven pero John si lo ve está aquí anotado certifico validado y sabes que eso lo hago un cruce rápido no me quiero demorar tanto en esto pero hago un cruce con un dato yo estaba buscando como saben estamos trabajando arduamente en el reporte de tendencias y estaba buscando un dato sobre el tema de los avatares cuánto tiempo llevamos usando avatares y cómo eso influye en nuestro comportamiento social y humano porque hay un fenómeno que bueno más que fenómeno es un efecto que le llaman efecto proteus que es cómo el ser avatares transforma nuestra humanidad y nos hace comportarnos de maneras distintas sobre todo por lo que habíamos comentado en episodios pasados de lo que pasó en el concierto de donde desafortunadamente fallecieron varias personas en este concierto entonces bueno les cuento esto porque justo tiene que ver con esto que mencionas John o sea igual y nosotros que no hemos pasado tanto tiempo siendo avatares como lo han pasado otras generaciones que vienen atrás de nosotros pues es un hecho que por ejemplo en juegos como Fortnite hay 350 millones de jugadores que han jugado si juntáramos todas sus horas 10.4 millones de años eso es demasiado tiempo entonces mi reflexión era hacia eso es el pasar tanto tiempo siendo avatares y teniendo personalidades distintas incluso poderes distintos porque cuando eres un avatar pues no hay límites puedes ser grande chico fuerte puedes tener poderes de todo tipo o sea la imaginación es el límite entonces como eso va a influenciar nuestro comportamiento social como nos vamos a desarrollar etcétera y esto también aplica a las narrativas o sea si tú te conviertes en un avatar en muchos sentidos también vas a esperar que las narrativas estén a ese nivel y quizás las narrativas que provienen de fuentes tradicionales no te van a satisfacer porque tú ya estás en otro nivel de narrativa y creo que Arkane es un gran 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 más que experimento un gran hecho un fact de lo que está pasando con esta industria y como tú lo mencionas Fer es un chispazo claro de lo que se va a convertir la industria o sea League of Legends la compañía Riot Games se llama la compañía Riot Games son los dueños de este tema es por primera vez el mundo metabérsico que tanto Facebook está apuntando y que esto va a ser un constructo dentro de 10 o 15 años estamos viendo el primer choque de titanes entre esta industria de videojuegos creando todo un videojuego y una comunidad brutal que luego se va a convertir en un metaverso llegar a Netflix Fer y ese acontecimiento de industria es el primero de muchos de cientos o probablemente la nueva normalidad de creación de flujos narrativos y eso es un cambio de industria eso es un cambio de estafeta eso es un nuevo ecosistema en el cual cuidado con esto no lo digo como un tema malo sino como un tema de analicen si tú eres un storyteller analiza ahora los ecosistemas narrativos disponibles porque este es algo que va a explotar durísimo en los siguientes años y cierro Fer con esto hubiera tenido más tiempo por la verdad hubiera deseado tener más tiempo a lo largo del tiempo me dijeron John tienes que ver Kohl's 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 y me decían uno y otra vez Kohl's 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 y finalmente antes de grabar este podcast Fer y yo nos sentamos y vimos un episodio de Kohl's no quiero decir más Kohl's es algo que me hubiera encantado escuchar a fondo y ver a fondo porque es una llamada Kohl's llamada lo dirige Fede Álvarez que de alguna manera ya me cayó muy bien porque Fer a lo largo de estas dos semanas me enseñaste todo el universo Millenium y Spiderweb la chica de la araña etcétera toda la serie Millenium que yo me la había perdido la chica del tatú del dragón del tatú no recuerdo como se llama la chica del dragón tatuado del dragón tatuado todo eso son una serie de películas son cuatro en total si no me equivoco que creó toda una brutalidad y una de esas películas fue dirigida por Fede Álvarez y cuando te expones a Kohl's la primera impresión que tú me diste fue guay esto pudo haber sido un podcast algo así como caso 63 y claro que sí es como de por supuesto que sí de hecho mi fascinación por el audio hizo que me encantara Kohl's no puede entrar en mi top 5 porque no la he visto toda pero claramente hubiera entrado si la hubiera visto toda porque el capítulo 1 simplemente me vuela la cabeza a ti no tanto Fer ay es que te digo yo ya mi alma ya no se sorprende no sé qué voy a hacer qué va a hacer de mi vida no es que no me sorprenda simplemente es que como te lo dije o sea pudo haber sido un podcast y me hubiera emocionado más entiendo y respeto y aprecio que hayan intentado darle una un tema gráfico al audio estas ondas sonoras la tipografía como se hace grande se hace chica en los momentos de tensión pues la tipografía te expresa esa tensión sé que o sea no estoy despreciando el trabajo no estoy diciendo lo pude haber hecho cualquiera no no estoy diciendo eso pero estoy diciendo que a mí como consumidor pues me da igual eso porque me hubiera encantado más poner total la tensión con unos audífonos y sentarme y escuchar como lo hicimos con caso 63 entonces ahí es mi crítica hasta ahorita como dices es injusto porque apenas llevamos uno igual en el dos cambia no sé no sé qué va a pasar pero ese es mi ese es mi punto de vista hasta ahora yo en el capítulo 1 creo que puedo haber sido el dream de Steve Jobs cuando se metió esa clase de tipografía ¿sabes? solo cierro con una reclamación hacia Tifer debimos haber tenido tiempo para ver Cowboy Bebop ya sé eso fíjate que sí aceptó tu reclamo pero pues es que chavos yo no es mi culpa que el día solo tenga 24 horas y en algún momento hay que dormir y descansar y pues hay que darle un balance a todo eso entonces a veces hay que elegir y cada quien elige sus batallas y sí tienes razón pero pues mira vamos a verla y luego ya hablamos de ella en el 2022 y no pasa nada ¿estás conectado a Creative Talks Podcast? sí tú y yo somos amantes de los libros ya sea por sus ideas viajes a mundos fantásticos personajes inolvidables momentos históricos o hipótesis que han cambiado la historia por ello nos hemos preguntado ¿cuál podría ser el futuro del libro y la industria editorial? primero una realidad dolorosa los mexicanos leen en promedio 3.7 libros al año con base en datos del INEGI este dato contrasta contra los 48 libros al año que se leen en países como Japón o 47 en Finlandia paradójicamente los mexicanos no tenemos tiempo o interés de leer libros pero invertimos 94 horas semanales de consumo de internet es decir leemos pero no libros leemos memes leemos tweets dedicamos tiempo a nuestro timeline en Facebook Instagram Snap TikTok pero no leemos libros por ello es necesario que la industria editorial analice entienda abrace y conquiste los nuevos formatos y medios así como las nuevas formas de consumir y leer contenido en todos los puntos de contacto posibles no solo el libro la industria editorial puede evolucionar de solo ser una compañía de venta de libros para convertirse en un laboratorio de creación de contenido en una gran diversidad de formatos y medios disponibles audio video animación metaversos multimedia e incluso medios metaversicos los escritores analistas periodistas diseñadores novelistas los creadores son el centro de una revolución económica llamada economía del creador muchos ya no necesitan de las editoriales para publicar sus obras las editoriales compiten ahora contra las plataformas digitales como Twitter TikTok y Facebook en donde habitan estas nuevas historias y encuentran un nuevo modelo de monetización que les permite ser rentables si eres creador de contenidos o dirigente de una compañía editorial considera los siguientes puntos estudia profundamente la llamada economía del creador sus alcances herramientas y oportunidades analiza la economía de plataforma y el consumo actual de tus posibles audiencias estudia la posibilidad de los NFTs en donde no solo se publica un contenido impreso sino que alrededor de él se crean valores coleccionables y propiedad intelectual incluso comercial por ejemplo ¿qué pasaría si oficialmente el libro del señor de los anillos publicara un NFT del anillo único? ¿qué valor tendría para un coleccionista? Experimenta las narrativas sonoras no solo los audiolibros sino el crecimiento narrativo de los podcasts escucha y analiza lo que han hecho podcasts como Caso 63 uno de los podcasts de ficción más importantes del 2021 Considera las nano historias hay millones de usuarios en plataformas como TikTok que están consumiendo historias de formas distintas Diseña mundos metavérsicos ¿cómo sería vivir en el mundo de Harry Potter y formar parte de él? ¿cómo te atreves a desafiar a tus amos? Dovey no tiene amo Sí amamos los libros pero en el fondo lo que amamos son las historias sin importar el formato de entrada el libro no va a morir permanecerá como formato inspirará a otros adaptar ese contenido para llevarlo al teatro al cine a un hilo en Twitter un nano contenido en TikTok o diseñar todo un mundo navegable en metaversos El libro tiene el potencial de ser el punto de partida de un nuevo ecosistema para contar historias en distintos formatos El libro y su industria están más vivos que nunca pero requieren de creatividad exploración y diseño de nuevos modelos que beneficien a todo el ecosistema para más información visita blackci.rocks nos vemos en el futuro Cada 15 días Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer conectan los puntos más complejos de la economía negocios emprendimiento planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast Bienvenidos a Conectando Puntos el podcast en el que hablamos de economía psicología finanzas sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad Conectando Puntos Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Sesc Consultores Conectando Puntos Disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast Estás procesando Creative Talks Podcast Y como saben en nuestras redes sociales te preguntamos ¿Cuáles eran tu top 5 de series favoritas? Hay algunas personas que solo en lugar de poner un top 5 pusieron top 1 y es como está bien las vamos a leer pero es muy interesante lo que nos fueron escribiendo Fer en las redes sociales así que inicias tú Sí, voy a mencionar algunas voy a comenzar con Twitter en Twitter nos dijeron alguien que tiene en su nombre Bigram cero que Arcane Tetlazo Succession Fundación La Costa de los Mosquitos y Trabajo Incógnito Wow sí, también me gustó trabajo dejar fuera trabajo incógnito la de los mosquitos no tengo idea ya está ya la tengo apuntada muy bien Alejandro nos dice que su nickname es arroba soy Alejandro ahí es Ozark Devs Unnatural Selection las últimas dos no son de este año pero las descubrí las descubrió este año y pues las puso y está muy bien eso se vale Fer o sea sí, no tiene por qué ser estrenada en el año igual y tú te enteraste después no hay problema obvio nosotros sí pusimos la del año porque de alguna manera nos sentimos que vamos más en la línea del tiempo de los lanzamientos pero sí por ejemplo yo que vi Spiderweb y toda la Millennium claro ya tiene un rato tiene 15 años ¿dónde estaba? ¿dónde estaba? bueno luego vamos con Mon Seager que su nickname es Monica Seager y el uno dice Mayor of East Town que está en HBO ella está puso en donde lo pueden encontrar dos Midnight Mass en Netflix tres Loping que en Netflix también cuatro Loki de Disney Plus y cinco de Underground Railroad que es Amazon qué buenas recomendaciones y luego nos vamos a LinkedIn y en LinkedIn nos dijeron David Rivera The White Lotus The Morning Show Loki Pose o Pose y Cobra Kai y luego Mónica sobre ese comentario dijo claro olvide Loki y Cobra Kai Hax aún las está viendo tiene razón con Loki o sea Loki fue sumamente interesante la verdad es que me costó trabajo no meterlo en mi top 5 pero sí está en mi top 10 ¿no fue? en el mío no a mí me gustó más WandaVision WandaVision claro sí pero bueno ya discutiremos de eso es que a ti te quitaron a Loki interesante y agresivo y este Loki era más tonto ¿no? sí a mí me choca cuando hacen eso o sea es como a mí me gusta la maldad ya lo habrán descifrado después de mis comentarios pero las líneas del tiempo fueron brutales eso sí eso es espectacular sí sí acepto eso vamos a Instagram donde Luis Iván de la Fuente nos dice así solamente Billions con signo de admiración esa no la he visto y tengo ganas de verla de hecho no es no es de este año creo que es vieja ¿no? sí bueno no sí ya tiene tiempo pero tampoco no la hemos visto entonces me encantaría ahora sí John te dejo porque a ti te contestaron bastantes respuestas LinkedIn tengo de LinkedIn voy a iniciar por ahí Graciela Ricaño Méndez Maid que también no la hemos visto ah no Maid es la de la otra Stories of Maid bueno estoy confundiéndolas Maid es la que tú está en tu top 5 la chica perfecto Mare of East Town Squid Game dice de este año porque he visto otras pero son de años anteriores Succession me gustó mucho la temporada 2 y esta tercera temporada apenas voy a dar el veredicto ah ya viste si iba 3 tienes razón me da culpa mira veanlos desde un punto de vista en donde esta serie de contenidos la consumimos como consumidores y analistas de storytelling pero no del detalle exacto de qué temporada y qué año y qué directo para eso pueden ver Filmsteria escuchar Filmsteria en esta en Dixo.com también Graciela se auto se auto mensajeó y puso ah This is Us también esa temporada estuvo brutal esa no la vimos Fer no hemos visto solo la temporada 1 y luego ya no la quisimos ver porque la neta estaba muy triste y dijimos no no necesitamos lo hicimos por salud ¿verdad? sí está caillón David Castro escribe acá también dice Tetlazo y Succession Fusi fuck yeah o sea ambas son joyas de este año Mónica Costa le contesta diciendo coincidimos en ambos también Javier Guillén Guillén Abarca dice Foundation y no porque es la imagen del post ah claro es que en el post que pusimos estaba la imagen de Foundation y la verdad es que hicimos un poco de trampa ¿no? o sea había ahí un sesgo si hay como un guiño de tiene que ser Foundation en este caso Javier dice no ustedes no me influenciaron pero me gusta ok en Facebook Adrián Ortiz puso Sweet Toot Sweet Toot varios pusieron Sweet Toot es la del niño que le crecen cuernitos sí la abandonamos estuvimos viendo creo que capítulo y medio sí no nos enganchó igual y hay que darle otra oportunidad sí como que como que la historia era linda o sea como que era lindo luego crece en el bosque y el bosque está rodeado y de repente se rompe la barrera ya y luego ya nos perdió ¿no? como que nos perdió o sea en algún momento el planteamiento está increíble pero nos perdió pero Adrián la voy a tener en pendientes porque sí se me antoja mucho Fabiano Yola Sweet Toot también lo menciona Loki Ricky Morty y Invincible que también me parecen fascinantes Billy García What If Visions Abstract que si no me equivoco Abstract es la serie de diseño exacto You que es también esta serie de chico que creo que termina casándose con la mujer que acosa eso a mí me dio como sí está como raro o sea yo creo que vimos media temporada la uno sí y luego digamos este mejor no no quiero promover estos contenidos es como cuando ves narcos nosotros no hemos visto narcos por un tema de postura política pero supongo que tú que ves narcos si has visto narcos de repente te enganchas y sabes que estás haciendo mal ¿no? es como ahí sí es gusto culposo y luego al final puso Boba Fett Billy García Vicente Torres dice no pone y espero Boba Fett porque pues todavía no pasa ah sí es cierto espero Boba Fett perdón tiene razón Vicente Torres What We Do In The Shadows órale no la ha visto ni sé qué chingados es Your Honor This Is Us otra que nos mueve el corazón Red Election Bad Banks y no todas son del 2021 pero las vio este año así que se joden esa parte de se joden no la escribió abrazos dice Vicente Torres estoy de acuerdo ah y acabo de poner una nueva como que minutos después dijo y además Dexter New Blood híjole esa sí la traigo ganas la verdad yo también o sea me emocioné muchísimo pero no quería verla porque teníamos muchos pendientes que ver como este capítulo de llamadas o de calls y yo sé que si hubiéramos visto Dexter hubiera estado en el top 5 pero es un tema más de sentimiento y de relación que tenemos con el personaje no es yo no sé si tú has visto Dexter en el pasado si no has visto Bella es muy buena Charlie Díaz Invincible Headspace Sex Education que a ti te encanta Fer ay me encanta sí Modern Love ah Modern Love era muy buena sí y WandaVision ves muy bien Charlie por eso somos amigos Charlie Clarice Javib Monreal The Gift The Gift no la recuerdo no yo tampoco y además dijiste mal su nombre es Clarice Javibi Monreal Javibi yo puse Javib mi dislexia no confían mucho en mí Ángel Flores dice no vi muchas pero Arkane fue épica está basada en League of Legends coincido contigo no está en mi Top 5 porque no la terminamos de ver por completo pero recuerden que hicimos este este annotation de que es algo históricamente interesante Ces Reyes Mayor of East Town otra vez Bea González las que vi y no necesariamente que se hayan publicado este año Merlí que también muchas personas me hablaron de Merlí no me atreví a verla Chernobyl Dark Tourist ah Dark Tourist es buena vimos algunos capítulos sí Squid Game y Mudanzas al Cielo Bea González mira que Bea González son estas personas que cuando te dice un contenido aunque a mí no me suene tan bien termino dándole play y siempre como wow gran gran recomendación Rockstar Air Barona ah Rockstar le mando un saludo Sex Education coincide contigo Modern Love y Made creo que es de nuestro club de contenido sin duda Fernanda Perea saludos Fer Mayor otra vez Mayor of East Town ya ves otra vez y luego Succession ajá The White Lotus The White Lotus ya la reseñamos estuvo muy cerca de entrar en mi top 5 está en mi top 10 tengo que admitirlo Big Mouth Inside Job que también está en mi top 10 ¿no? Inside Job estuvo en nada entrar en mi top 5 y puso The Deuce que es una imperdible pero la descubrió apenas y fue el de 2017 se vale Fernanda gracias por ponerla en ese mismo comentario Alfredo Javier Zamora dice ¿de qué va The White Lotus? y ya Fernanda Perea le responde y no lo voy a leer para que los que no han visto The White Lotus no hay spoiler no hay spoiler Emanuel Durán Invincible Dem Raised by Wolves esa también se me antojaba mucho Raised by Wolves es un poco vieja ¿no? Raised by Wolves sí y que yo te dije ay si quieres vela solo porque yo no no me llama la atención y claramente no la vi porque yo prefiero estar contigo Doctor Mind y la de Bob Ross sí Bob Ross no la vimos pero sí se me antojaba ver Bob Ross Esme Aceves la misma que está en tu top 5 Maid Alfredo Javier Zamora Stiesel que entre paréntesis pone conoce el mundo de los judíos ultra ortodoxos ¿será tan diferentes a nosotros? la otra fue Loki y pone entre paréntesis como el darle un sentido a tu existencia te puede impulsar a salir de tu zona de confort y cambiar tu vida la tercera Navillera entre paréntesis nunca es tarde para cumplir tus sueños los jóvenes y ancianos tenemos mucho que compartir la cuarta Billions entre paréntesis porque es tan importante tener valores y posturas claras en la vida y la última Succession Alfredo Javier nos puso sus ideas de cada película y lo que más bien de cada serie de cada serie lo que le do lo que le dejó Mera Barsi Arcane mi nombre creo que es la de My Name la animada sí, sí, sí qué buena fue Invincible coincido con Invincible Diego Macías Invincible son de mi equipo The Boys Fer The Boys sí está en mi top 10 pero no está en mi top 5 Rick and Morty The Office dice ya sé que tiene tiempo pero apenas la estoy viendo no te preocupes Diego yo no he visto nada ni siquiera la de Reino Unido ni la norteamericana y Arcane pone el final Diego Macías y ya está creo que son todas las personas que contestaron nuestras redes sociales Fer solo voy a mencionar un par que nos dejaron comentarios en Spotify como ustedes ya saben en Spotify ya tenemos oportunidad de hacerles preguntitas entonces también preguntamos por allá y nos contesta Ramiro López películas no bueno no lo voy a decir porque contestó películas no series voy a contestar nada más las series Billions y en pocas palabras Raised by Wolves y ya porque los demás son libros y películas que vamos a dejar para los siguientes episodios si Raised by Wolves es algo que si está en mi lista de repente ay tanto que ver tanto que ver y solo una vida que vivir que difícil pero bueno pues recuerden antes de despedirnos quiero recordarles que por favor nos contesten el siguiente episodio vamos a hablar de nuestro top 5 de películas que vimos en este año ya saben no importa si se estrenó en en 1800 usted la puede poner si la vieron la tenían guardada antes de inventar el cine exacto no importa en que año se estrenó sino si la vieron en este año y les gustó pues ahí la ponen en su top 5 vamos a hacer preguntas en nuestras redes sociales participen ahí o si nos escuchan por Spotify ahí también van a poder responder estás escuchando Creative Talks Podcast gracias por estar en esta edición esta edición sí claro que hubo muchos temas de innovación pero siempre al término de cada año en esta línea del tiempo hablamos de recomendaciones de lo mejor de este año así que nos vemos en el futuro gracias por seguir escuchándonos y en verdad es un placer coincidir con ustedes en esta línea del tiempo yo soy Fernanda Rocha me pueden encontrar en redes sociales como arroba Fernanda Roch y bueno también quiero hacerles una breve mención aprovechando el espacio de uno de darle las gracias a quienes han participado y quienes nos compartieron su rapid de Spotify ya saben esta como síntesis de los podcasts que más han escuchado y los contenidos que más escucharon en Spotify la verdad estoy muy 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 agradecida muy contenta de estar en sus listas no saben me emociona muchísimo estar en sus listas que sean tantos minutos los que nos dedican me honra me hacen sentir muy responsable de tomar el mando de este micrófono espero seguir seguirles acompañando a lo largo del siguiente año y todo el tiempo que ustedes lo decidan pero de verdad quería agradecer a cada uno de ustedes que nos compartieron y que nos agradecieron nosotros somos los que estamos agradecidos con ustedes porque este podcast no existiría si ustedes no nos prestaran sus oídos su tiempo su espacio para poder compartir tienes toda la razón Fer esta semana no tienen idea lo feliz que nos hicieron porque la verdad en la foto de lo que está ocurriendo hoy con este podcast contra lo del año pasado wow lo sentimos lo sentimos tan cerca y en verdad no tienen idea lo feliz que nos han hecho esta semana hacen que cada minuto que hemos puesto en cada uno de los proyectos sonoros que hacemos en este podcast se vuelva tremendamente fundamental para nuestras vidas gracias por ser un tripulante y dejarnos ser un tripulante en tu línea de espacio-tiempo bueno y recuerden que pueden seguir en contacto y comunicación con nosotros fuera del podcast es decir en nuestras redes sociales si no importa que si no participaran en esta primera ronda de las series pero aún así nos quieren compartir cuáles les han gustado todavía pueden hacerlo no se limiten ustedes compártanos y recuerden que ahora vamos a ir por las películas y finalmente con los libros pero no nos adelantemos vamos a hacer el siguiente episodio de las películas ya estaremos discutiendo al respecto y pues ha sido un placer estar aquí y como siempre decimos acá en BlackBot nos vemos en el futuro Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks el podcast en donde hablamos de creatividad innovación medios disrupción y emprendimiento con Fernanda Rocha y John Black por Dixo la productora de podcast más importante de habla hispana nos escuchamos en el futuro Black Creative Intelligence presenta la productora